Gracias, muy brevemente. Veo que hay un enorme consenso y que la mesa directiva ha tomado una decisión y me parece que hay que respaldar su trabajo, también nuestros equipos lo estuvieron haciendo. Yo solo una breve sugerencia, que en el cuadro que se nos presenta para que quede la constancia, a la hora de desechar también brevemente, telegráficamente, se plantea el motivo. De tal manera que tengamos, a la hora de revisar o de la historia de alguien que se ponga a ver qué es lo que sucedió, que pueda tener una razón de cuáles fueron los fundamentos, pero con los demás estando de acuerdo.